30.30, Edgardo Melgar en vivo, comienza ya. Son dos candidatos a diputados para las próximas elecciones, para el próximo periodo del Congreso Nacional que se inicia el 25 de enero de 2018. Está con nosotros esta noche aquí en el programa el abogado Jorge Calix, candidato a diputado por Francisco Morazán, por la alianza de oposición contra la dictadura, va en la casilla 24. Abogado, gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias a usted por la invitación, don Edgardo, es un placer estar en su programa debatiendo con don Billy Joya, cosas de interés para el pueblo hondureño. Y don Billy Fernando Joya, Méndor es el candidato a diputado siempre por el departamento de Francisco Morazán, por el Partido Nacional en la casilla 218. Don Billy, gracias por estar aquí. Muchas gracias, don Edgardo, don Jorge, un placer estar aquí hoy en este tema hasta cierto punto que empieza a calentarse y a quifarse, como es el tema político. 110 días y 15 domingos nada más. Y si le quita a usted, como hablamos antes de entrar al aire, las tres semanas, una, la de septiembre, que es la del 15, las semanas un poco así sui generis, aunque el viernes es 15 de septiembre, es viernes. Luego está la semana de feriado morazánico y luego está la semana antes de las elecciones. Entonces póngale que en vez de 15 semanas estaremos hablando de 13 en realidad, o 12, de campaña. Sí, sí, sí. De campaña, de campaña proselitista. La última semana es la semana del silencio electoral. Del silencio electoral. Y 110 días. Muy bien, a 110 días, a 15 domingos de las elecciones generales, hoy, tal y como se había anunciado, la alianza de oposición contra la dictadura, así se llama el partido político, el cual representa esta noche aquí el candidato a diputado por Francisco Morazán, el abogado Jorge Calix, ha realizado un operativo denominado antifraude. Así es. ¿Por qué? Bueno, nosotros hemos identificado que hay varias prácticas que se dan en las elecciones por parte del partido de gobierno que afectan el resultado de las elecciones. Entonces nos empezamos, por ejemplo, nos pusimos a revisar el censo. El censo actual electoral, según el Tribunal Supremo Electoral, es de 6.2 millones de personas, en un país donde hay 8 millones de hondureños. Eso quiere decir que solo hay 1.8 millones de niños. Entre esos niños también tienen que estar los que están presos, los militares, los policías, porque todas estas personas son excluidas del censo nacional electoral. Entonces es absurdo que creamos que en Honduras hay una diferencia tan grande entre adultos y niños, cuando sabemos que hay un gran porcentaje de la población que es inferior a los 18 años. Entonces empezamos a revisar el censo, lo hicimos a nivel nacional y descubrimos, Edgardo, fíjese bien lo que descubrimos, que había más o menos 800 mil muertos habilitados para ejercer el sufragio. Hicimos la denuncia, el registro nacional de las personas, aquí en esta casa televisiva, en un canal hermano, en el programa de don Renato Álvarez, dijo un representante del registro, mire señor de la alianza, no son 800 mil, solo, oigan bien, solo son 250 mil muertos los que pueden votar. Hombre, no debería haber ni uno, y espero que estemos claros en eso, no debería de haber ni uno solo, que hayan 250 mil personas que ya fallecieron y que estén habilitadas para ejercer el sufragio, eso nos preocupa, porque esos 250 mil muertos están ahí por una razón, van a votar, se van a levantar de su tumba y van a votar. ¿Por quién van a votar? Por el partido que los tiene en el censo. Y si usted empieza el día de las elecciones, si usted arranca el 26 de noviembre con un colchón de 250 mil, es casi seguro que va a ganar, con fraude, pero va a ganar. La diferencia entre Xiomara Castro y Juan Orlando Hernández, por ejemplo, fue muchísimo inferior a esos 250 mil que ellos reconocen, nosotros seguimos insistiendo que son más de 250 mil, pero me voy a quedar con lo que ellos dicen, 250 mil muertos habilitados para ejercer el sufragio. Esa es una de las cosas que nosotros hemos identificado que debe de cambiar. Ahí está el problema, tenemos la solución. ¿Cuál es la solución? Que se ponga un aparatito para que lea huella digital, para que en el momento que usted vaya a ejercer el sufragio, cuando el secretario de la mesa le pide su identidad, que ese es el procedimiento actual, revise su identidad y le dé el aparatito y usted ponga su huella. El resultado que dé, los datos que dé, ese aparatito deben de coincidir con la tarjeta de identidad. Si coinciden, entonces usted podrá ejercer el sufragio. Con esto, Edgardo, pueblo hondureño, nos aseguramos que esos 250 mil muertos o más no voten. Esa es una propuesta clara que tenemos y que forma parte de las exigencias que teníamos para el día de hoy. También exigimos hoy elecciones transparentes. ¿Cómo transparentamos elecciones? Haciendo que el órgano que las administra sea incluyente. Actualmente las elecciones en Honduras las maneja el Partido Nacional, el Partido Liberal y la Democracia Cristiana. Y la alianza, primera fuerza de oposición, no está incluido en el Tribunal Supremo Electoral. No estamos incluidos. Entonces nosotros queremos tener un representante en el Tribunal Supremo Electoral y un representante en el Registro Nacional de las Personas para asegurarnos que las cosas que haga el Tribunal Supremo Electoral sean correctas. Por ejemplo, ¿qué hace el Tribunal Supremo Electoral que hace que las elecciones sean incorrectas? Una cosa la denunció don Billy Joya hace cuatro años. Dijo, literalmente, tengo la nota de periódico por ahí por si la queremos leer en caso de que él me diga que estoy faltando la verdad. Que él estaba en la posición 23 como diputado de Francisco Morazán con más votos que Cruz Asensio y con más votos que, ¿cómo se llamaba el otro señor de la Democracia Cristiana que era vicepresidente? Napoleón, creo, Napoleón Názar. No, no, no. Sí, sé quién es, pero no recuerdo. Sí, bueno, era vicepresidente del Congreso Nacional y segundo diputado, candidato a diputado. Ramón Velázquez Názar. El mismo, Juan Ramón Velázquez Názar, muy bien. Él denuncia que estaba en la 23 por arriba de ellos, que tenía 100 mil votos y ellos tenían 80 mil. Se va a la luz tres horas, palabras de don Billy Joya, tres horas se fue a la luz y resulta que ellos aparecen con 150 mil marcas y a él lo dejan relegado con 101 marcas. ¿Quién hace esto? El Tribunal Supremo Electoral. No queremos que se vaya a la luz. Hemos sufrido eso, don Billy. Tiene usted toda la razón. Lo hemos sufrido y queremos que, bueno, ahora usted ya no lo va a sufrir, porque inteligentemente se cambió de Alianza Patriótica para el Partido Nacional. Antes estaba asesorando a don Roberto Micheletti, ¿verdad? Entonces ha estado en tres partidos ya, pero ya los apagones ya no los va a sufrir. Nosotros sí, sí los vamos a sufrir. Y por eso estamos en este operativo antifraude. Por eso queremos un magistrado en el Tribunal Supremo Electoral. Por eso queremos que se depure el censo. Queremos, Edgardo, y con esto termino, que su voto se respete. Que si usted vota por Pedro, ese voto le cuente a Pedro, y no que en el camino Mapa Soluciones se lo cuente a Juan. Así de sencillo. Don Billy Joya. Sí, muchísimas gracias, Jorge. Miren, yo en lo personal quisiera elevar este debate a un tema que va muchísimo más allá de mi aspiración como diputado. ¿Por qué razón? Porque la primera pregunta que yo me hago y le hago a la audiencia de 30 a 30 es ¿qué es lo que está en juego a 110 días en Honduras? En Honduras lo que está en juego es el sistema de vida democrática. Es el país completo, la tranquilidad del país. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque tengo aquí en mi poder el planteamiento democrático de la Alianza Política de Oposición, que es un documento que ha andado circulando el día de hoy vinculado a los eventos que han tenido. Y como primer planteamiento de la Alianza Democrática Política de Oposición reza lo siguiente. Uno, aceptación de la Alianza en su concepción total que implica la reconstrucción del Estado Republicano Democrático y Social, la instalación de un gobierno de transición y democracia y reconciliación nacional, la puesta en vigencia plena del plebiscito establecido en el artículo 5 como mecanismo de participación ciudadana. Y termina y dice, se constituye una alianza de oposición para formar un gobierno de transición y de conciliación democrática como paso esencial hacia la reconstrucción de la democracia y la promulgación de una nueva constitución de la República. Miren, esto es un engaño y en este programa y en elecciones anteriores yo dije en qué consistía ese engaño. Quiero que la audiencia tenga la capacidad de ver aquí esto que vamos a ver, porque vuelvo a repetirle, miren, No, no hay necesidad. Si Billy Joya no llega a ser diputado, a mí me tiene sin cuidado. Respeto y ojalá que Jorge sí llegue a ser diputado por su partido, pero aquí no está en juego si voy o no a ser diputado. Mire, mire lo que tenemos acá. Si tú ganas la elección en diciembre y el año 99 eres presidente en ejercicio en Venezuela, ¿qué es lo primero que harías, la primera medida de gobierno que tomarías? Mira, lo primero que aquí hay que hacer, Jaime, es llamar a un proceso constituyente, es llamar a una consulta popular, a un referéndum popular para que este pueblo recupere su dignidad y trace su propio destino. Esa es la primera medida para moralizar el país. Sobre ese nuevo piso edificaremos la Venezuela del próximo siglo. Propongo en materia política refundar el deteriorado Estado de Derecho y el Estado Democrático de Honduras. Para ello mi primera acción ejecutiva en el gobierno será convocar a un nuevo pacto social por medio de una asamblea nacional constituyente. Bien, entonces, ¿cuál es el enfoque en este sentido que yo estoy interesado como hondureño? Mire, yo estoy pensando en el futuro de mis hijos. O sea, hace poco y estamos viendo cómo esa estructura de pensamiento filosófico del socialismo del siglo XXI utiliza este doble discurso. y aquí podemos debatir si tiene razón don Jorge o no tiene, si la raya va o no va, si hay delegados de un partido, pero ¿qué es lo que está en juego? Lo que está en juego y lo que estuvo en juego la elección pasada y sigue estando en juego ahora es el sistema de vida democrático. ¿Por qué? Porque ese discurso, doña Xiomara, como excandidata sigue siendo parte de la primera línea de propuestas y planteamientos de la alianza de oposición con el propósito de refundar el Estado de Honduras. Y ojo con lo que voy a decir. Asamblea Nacional Constituyente Refundacional que fue lo que hizo Hugo Chávez significa que le pueden cambiar el nombre a Honduras, que pueden cambiar el sistema de vida democrática, que pueden cambiar los valores patrios y pueden hacer exactamente lo que hizo Hugo Chávez. Hugo Chávez hizo una promesa en 1999 para una patria mejor. ¿Y dónde está hoy Venezuela? ¿Cuál es el recurso que utiliza el presidente Maduro cuando ve que perdió la Asamblea? Volver otra vez a una Asamblea espuria, nacional, constituyente y refundacional para vencer a esa oposición independientemente que el candidato de la alianza opositora en Honduras, Salvador Narrala, opina y cree que lo que está pasando en Venezuela no es la realidad, que es un invento de los medios de comunicación y que el presidente Maduro no es ningún monstruo. Entonces, yo respeto los criterios de Jorge en este sentido, pero voy a cerrar esta parte de mi participación dirigiéndome al pueblo hondureño y le voy a decir por qué me interesa dirigirme al pueblo hondureño porque al final el voto de partido en favor de la alianza va a ser de la alianza, el voto de partido en favor de mi partido del partido nacional va a ser de mi partido al igual que va a suceder con el partido liberal. Pero no somos la mayoría los que vamos al final a decidir quién va a gobernar bajo qué tipo de sistema democrático y a ese hondureño que hoy por hoy sigue pensando cuál debe ser el perfil del hombre que tome el gobierno de los próximos cuatro años es a quien yo me dirijo. Esta es una pantalla porque, oigo con lo que le digo, la alianza opositora toma el recurso de una figura pública muy conocida en los medios como Salvador Narrala pero no renuncia a sus principios independientemente de las contradicciones que ya existen dentro de la alianza donde el candidato de la alianza dice que él no está dispuesto a respetar ningún tipo de pacto porque el presidente está por encima de todo. Entonces, termino diciendo, miren, yo no he venido aquí a descalificar a Jorge, créamelo, no he venido a descalificar a la alianza, yo he venido aquí en mi condición de hondureño, de ciudadano a decir, pueblo hondureño, analiza, estudia y escoge de la forma más sabia por tu futuro y el futuro de tus hijos. Vamos a un corte comercial, Jorge, cuando regresemos en el uso de la palabra, don Billy Joya para continuar ya con opinión y contraopinión sobre lo que estamos discutiendo esta noche. Tengo que ir a un corte, ya regresamos. Usted en el uso de la palabra. Tengo un video de 33 segundos que me lo pase al regresar. por supuesto que sí. ¿Ya se lo vié? ¿Aquí? ¿Al teléfono? Sí, para que lo mande usted a más. Muy bien, gracias, en el corte comercial. Gracias. Ya volvemos.